Tal vez tu pasado no fue, nada fácil yo lo sé Pero de la sombra nació tu verdad Déjalo ser, tal vez no hace falta resistir La tentación, placer y la oscuridad Ella quiere más Ella prendió la discoteca, dejó de ser discreta Instinto animal, reina leona, vampira pelo rosa Se pone peligrosa en su estado natural La noche es joven y la pista su lugar Le gusta que la mire Retiene el tiempo en movimiento sensual Una reina total Siempre moderna, a su lado todos son vieja era Ella siempre quiso ser, una auténtica bebé Días en la sombra que se va Ya esa chica tímida no está Ella prendió la discoteca, dejó de ser discreta Instinto animal, reina leona, vampira pelo rosa Se pone peligrosa en su estado natural La noche es joven y la pista su lugar Le gusta que la mire Retiene el tiempo en movimiento sensual Una reina total Retiene el tiempo en movimiento sensual De ella Déjalo ser Tal vez No hace falta resistirse a la tentación Placer y la oscuridad Ella quiere más Ella prendió la discoteca Dejó de ser discreta Instinto animal, reina leona Vampira pelo rosa Se pone peligrosa en su estado natural Ella, ella, ella Le gusta que lo mire Ella, ella, ella Una reina total